¿Qué es la democracia del franquismo? Sí, por supuesto que existen dejeces del franquismo, bastaría decir. Los niveles de secretismo, una democracia que no acaba en muchos aspectos de cuajar y la corrupción, que era endémica en el viejo régimen y que en el nuevo, entre comillas, también tiene mucho esfuerzo. Está muy claro cuando empieza que es con la muerte de Franco, el 20 de noviembre del 75. Y luego, para poner una fecha, porque yo creo que es significativo, hay otro final de la transición democrática, que es un gobierno consolidado de un partido que no tenía habilidades entonces franquistas, que era el Partido Socialista, que vencé en las elecciones de octubre de 1982. El procés como tal, lo cierto es que ha puesto el dedo en la llaga de montones de tradiciones no consolidadas de la transición y, por otra parte, ha revelado la fragilidad de las sociedades civiles y, sobre todo, de la sociedad civil catalana. A mí me llama la atención el hecho de que era raro ver banderas españolas fuera de los días de Semana Santa y las procesiones. Y, sin embargo, toda España, Cataluña incluida, hay un rebeldecer de banderas que no es bueno. Es decir, una sociedad consolidada, democrática y madura no necesita banderas para exigir. La CUP es una aportación permanente de genialidades. No hay que olvidar y no olvide que es un presunto grupo revolucionario cuya acción más importante ha sido pinchar las ruedas de las bicicletas de Barcelona. Por lo tanto, no recuerdo haber escuchado esa frase, pero puede haberla dicho esa u otras genialidades. La CUP, en definitiva, es la consolidación de algo que no existía desde hace muchos años en España, que es concretada en Cataluña, que era una especie de revuelta de hijos de mamá que después de dar sus manifestaciones, volvían a casa de sus padres, donde la criada tenía la comida preparada. Y si realmente esta gente tiene que hacer algo parecido a una revolución, evidentemente será contra nosotros, contra la gente que trabajamos o que tenemos una opinión crítica. Pero yo creo que esto es flor de mi día. No, el periódico de la vanguardia me lo sé ya de memoria. Yo llevaba 30 años, prácticamente los cumplí ahora. Los 30 años y soy la única, hasta ahora, la primera y única víctima colateral del cruces y de la situación singular que se vive en Cataluña. Me parecería un ejercicio de sadomasoquismo, el que comprara un periódico que antes siempre había comprado, en el sentido de que incluso cuando escribía allí, a mí no me regalaban el periódico. Por lo tanto, no leo otros periódicos, que es una inclinación que no puedo resistir, aunque más de una ocasión me arrepienta luego de haberlos comprado. Pero no, la vanguardia no, ni la leo ni la compro. ¡Gracias!